Aumenta la crisis hídrica en el municipio de San Francisco del Zulia. Numerosos sectores en la región zuliana, en el municipio de San Francisco, no reciben agua potable por tubería desde hace más de 15 años. ¿Cuántos años tienes de vivir allí? Y nunca habéis tenido agua. ¿Y cómo hacen para poder tener este recurso? Carreteando, yo lo pido andaría hacia la casa. Caminan hasta un kilómetro en búsqueda del vital líquido y apelan a la solidaridad de otros ciudadanos para poder acceder a este servicio. Denuncian que en plena crisis por la pandemia del coronavirus, les es imposible cumplir con la recomendación de lavarse las manos porque no cuentan con servicio de agua. Aproximadamente un kilómetro más o menos de distancia de aquella casa. Cada tres días, cada dos días, depende cuando llegue el agua. Nosotros lo que hacemos es que rendimos el agua y nos lavamos las manos cuando podamos. El Zulia y toda Venezuela clama por un cambio de gobierno ya.